¡Banduca! Yo soy Vicente Sánchez MX y seas bienvenido a un video más acerca del coleccionismo donde hablamos de piezas emblemáticas de los 80s, 90s y en esta ocasión no únicamente de los juguetes sino que también acerca de la música, esas cápsulas del tiempo que nos llevan y nos transportan a vivencias humanas y de los archivos cerebrales. En esta ocasión me di la tarea de ir a un evento importante, emblemático de la ciudad donde radico en Ensenada, Baja California, México, que se llama Ensenada Record Show. Le mando un fuerte abrazo a toda la banduca que me está viendo en este momento. ¿Qué se vivió? ¿A quién entrevistamos? ¿Qué es lo que nos trajimos? ¿Qué es lo que vivimos en este Ensenada Record Show? ¿Quieres enterarte más? Bueno, le damos Next y Play. A esta cápsula, right now. Bueno, Banduca, ya nos encontramos en las instalaciones de las bodegas de Santo Tomás donde es la sede de la Ensenada Record Show y por esta ocasión me gustó mucho porque es la primera vez que juntan a comerciantes que van relacionados con souvenirs y cosas emblemáticas con la música, carnales. ¿Están en Tijuana? ¿Qué parte de Tijuana? Los Álamos. Los Álamos. ¿Dirección más o menos? Enseñación Norte, número 6. Sí, sí, sí. No, 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 no. Podemos coger el diseño que te dejamos nosotros o ustedes nos pueden mandar el diseño por WhatsApp. Entonces ya veamos. le vamos a dar dos puestos como va a quedarse ¿son los únicos puestos o hay más puestos? adentro adentro hay otros puestos? ah ok este viene siendo como el área que? como de souvenir adentro es más como la música y camisas todo lo que es el souvenir así relacionado al tipo al evento ahí como lo escucharon con el carnalito es la primera vez que se juntan los comerciantes relacionados con la música y me gustó mucho porque encontrabas desde playeras, vines, tazas, salsitas encontrabas un poquito de todo, películas, divilis y todo relacionado también con el entretenimiento el coleccionismo y obviamente con la música ¿que es esto eh? lo de las pizzas son parches ah son parches ah ok ya entonces las chicas vienen con su hilo y aguja ok hoy están chidas eh todo está hecho a mano todo está hecho a mano todo está hecho a mano el arte el arte es una máquina de coser órale ok totalmente artesanal pues vaya no? si se me Richard ahora ya nos vamos a dirigir de la sala de blancos nos vamos a la sala de tintos donde está la mera mata carnales el coleccionismo desde los discos de vinil, cassettes y de tocho morocho con todos los carnales coleccionistas y amantes de la masa ¿que es esto eh? ¿que es carnal? esta es una coleccion de unos cds son como 6 cds órale de los años 70 millones cada una 700 que sale la coleccion viene con estampas y ustedes donde son carnalés? tijuana tijuana no venimos para carnal ¿como saben tijuana? tijuana tambien tijuana tambien donde los puedo indicar la gente de tijuana? pues somos independientes osea que solamente coleccionamos y vendemos aquí en los record show ajá ahí en tijuana lo hacen dos compañías y son dos veces por año cada uno una es la feria del vinilo y el otro es el record show ajá ahí nos pueden encontrar ok carnal estamos vendiendo yo como Emanuel Puzas ok va va carnal ya estas en cuanto ve? dicen 100 pesos ya te vas? si yo creo jajaja algo que me gusto mucho de este gran evento especificamente dedicado a la musica a los amantes del sonido es que no me encontre nada arriba de los grandes precios variaban desde los 100 pesos hasta los 1000 pesos carnalés y quienes saben y que son amantes de la musica saben cuanto cuesta una verdadera pieza encontramos desde música en vivo DJs la fiesta chidongonga grandes discos piezas que si no habias encontrado en otro o estabas buscando en otro lugar aquí la encontrabas directamente desde Shakira Das Pong discos desde 400 pesos y mucha variedad la neta un gran evento que me gusto bastante en cenada record show la neta si tienen la manera de poder venir a ese tipo de eventos que se hace una vez al año véngase carnales aquí en cenada Baja California México y ante todo eso también me di a la tarea de entrevistar al mero merongas de este gran evento y vamos con esa entrevista con Luis Ariza Banduca nos encontramos con Luis Ariza uno de los entrevistadores y si no el mero mero de cenada record show Luis como estas? muy bien muchas gracias por estar aquí Luis coméntanos un poquito acerca de este evento cuantos años llevas ya organizandolo es el tercer año empezamos en 2019 hicimos pausa en 2020 por pandemia y nos retomamos 21 y hoy 22 y por lo que vemos pues va a continuar en el 23 ya la gente ya lo tiene ubicado el evento como pues en la agenda ¿no? de los eventos culturales de la ciudad que podemos encontrar dentro de nuestro evento de cenada record show principalmente el evento está enfocado y nace por la pasión a los a la música en formato físico vinil cd casete entonces eso es básicamente el fuente del evento ¿no? el coleccionismo en formato físico de música en formato físico como extra le metemos música a bandas en vivo y los dj los dj música en vivo veo que inoteca este año metiste otro salón dedicado a tu venir si nos estaban pidiendo en los eventos anteriores pasar y nos negamos porque realmente el evento lo cerramos a música pero ante la no insistencia sino con los comentarios de la gente que querían pasar abrimos la otra sala la sala de blancos para pasar y la verdad fue un éxito y digo lo que estuvo chido que acabo de ver es que va relacionado también con la música así es si mucho souvenir muchas camisetas pink ropa etc carnalito felicidades por tu evento muchas gracias medios de contacto donde te pueden contactar igual hay gente que el siguiente año quiere venir a vender medios de contacto sí síganos en redes sociales Ensenada Record Show así nos van a encontrar en facebook y en instagram aquí lo ponemos abajito en la pantalla ok y Luis muchas gracias por tu amistad y por este evento general gracias por venir gracias nos vemos banduca yo fui Vicente Sánchez MX gracias por ver un vídeo más acerca del tema del coleccionismo no olvides darle share darle me gusta y suscribirte a mis diferentes tipos de plataformas digitales como Vicente Sánchez MX y mis transmisiones en vivo en twitch.tv diagonal Vicente Sánchez MX martes y jueves ¿quieres enterarte a qué hora? bueno suscríbete a mi instagram porque ahí te aviso a qué hora meronga yo soy Vicente Sánchez MX y recuerda darle play a tu vida right now